Un saludo para nuestros amigos de Bésame Radio 97.4. En este día nos encontramos con Andrea Suárez, una astróloga que nos va a dar una información muy interesante para todos ustedes. Bienvenida a este espacio con Bésame. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Tatiana. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenida y vamos a empezar con toda esa información tan interesante que nos quieres brindar. Claro que sí, Tatiana. Bueno, como un poco un resumen a nivel general de lo que ha sido, no solamente este año 2024, perdón, 2023, que ha sido un año, creo yo, difícil, complejo. Han habido muchos cambios, no solo a nivel, digamos, de Colombia, sino a nivel del mundo. Es una invitación que desde la astrología hacemos a todas las personas y es un poco a ser partícipes del cambio, a aflujar un poco esa resistencia que generalmente hay sobre el cambio. Desde 2020, después de esta pandemia que todos estuvimos confinados, cuando salimos la vida automáticamente pareciera que hubiera cambiado. Todo el mundo decía, wow, no puede ser. O sea, es como un ratico ocultos y salimos y todo absolutamente cambió. Entonces, la invitación desde la astrología, hay unos planetas que son súper potentes, digámoslo así, que son Urano, Neptuno, Plutón, Saturno, que son, nosotros los llamamos los sociales y los transpersonales, que son energías que impactan al colectivo. Generalmente son generaciones completas de personas que nacen bajo estas energías. Y lo que invitan y lo que han invitado todos estos años desde el 2020 es, cambia, vienen nuevas estructuras, vemos noticias todo el tiempo de, por ejemplo, la Reina Isabel, cambia, el trono cambia, las leyes cambian y cambian de una manera muy rápida y nos están pidiendo un poco eso, evitar la resistencia a todos esos cambios. Y este 2023 hubo una energía súper potente que fue el eje escorpio-tauro. La energía escorpio habla de suelta lo tóxico, suelta lo que no te permite fluir en la vida y entra a energías de mayor disfrute, mayor conexión con el cuerpo, mayor conexión con lo que a ti te gusta. Y eso es parte de lo que hemos venido revisando en este año 2023. Es cómo te estás conectando contigo mismo, fíjate que se habla de, tienes que hablar de ti, tienes que decir desde tu sentir qué es lo que te gusta, un poco salirte de esas estructuras tradicionales que siempre hemos tenido en, digamos, presentes, no solo a nivel personal, sino también familiar y cultural. Entonces, es un cierre bien interesante que deberíamos aprovechar todos. Es una semana, estas dos últimas semanas del año han sido muy interesantes porque tuvimos un evento que se da todos los años, que es el solsticio. El solsticio es la entrada del verano o el invierno en un hemisferio o en el otro y eso nos habla de una energía de Capricornio, que es la energía de vamos a replegarnos un poco en nosotros mismos, que es un poco la intención de la Navidad y de cerrar el año, ¿no? Repliegate hacia sí mismo, hacia ti mismo, reflexiona un poco sobre lo que ha sido este año, lo que has logrado, será que te has logrado independizar o no, será que te estás dejando llevar por cosas que otros dicen que debe ser, que son un poco todos esos cambios que venimos viendo y te invita a empezar a disfrutar, a gozar la vida como a ti te gusta. Entonces, la energía de Capricornio siempre es la de la estructura. Entonces, ¿qué vamos a planear hacia adelante, hacia el 2024? Y está la luna llena del día de hoy, hoy es 26 de diciembre a las 7 de la noche, 7 y media de la noche, se da aquí en Colombia la luna llena. ¡Oh, qué interesante! En el signo de cáncer, cáncer es una energía de la que cuida, la que materna, la que protege, es como un poco la energía de la mamá. Entonces, la mamá es la que cuida, pero no te está pidiendo que alguien más te cuide, sino te está diciendo cómo te estás. Cuídate, cómo te estás cuidando tú, dónde has dejado de hacer cosas por ti, dónde has permitido que otros lleven tus límites a donde no tienen que llevarlos. Es todo esta, digamos, estas dos semanas son de reflexión sobre lo que está hubo bien y lo tengo que maximizar, aprovechar, porque allí es donde tengo que poner mi atención para desear. Recordemos que uno no desea desde lo que me falta, porque si no ahí es donde estoy poniendo mi energía y mi intención, sino yo potencio lo que ya tengo. Ya tienes. Exacto. Entonces, ¿qué me ha ido súper bien en esto? Ah, bueno, más de eso. Conocerte internamente. Sí, el conocimiento sobre ti es súper fundamental. Y eso es lo que nos están pidiendo, digamos, astrológicamente o energéticamente. El universo. El universo. Entonces, concéntrate en ti, no es de un egoísmo, porque nos han hecho creer que no podemos ser egoístas, digamos, pensar en nosotros, pero sí es importante que cuando yo me conozco lo que tú dices, yo me conozco, yo sé qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, cómo fluyo acá, cómo no fluyo acá. Entonces, esta luna es un bonito momento para hacer rituales, para empezar a cerrar un ciclo y comenzar otro. Porque hoy se cierra un ciclo de seis meses que comenzó el 17 de julio de este año con una luna nueva en el signo de cáncer. Y son seis meses. Entonces, es revisar hace seis meses qué he estado haciendo y hoy que estoy cerrando para darme más. Como cambio. Como inicio nuevo ciclo. Exacto, porque todos los ciclos son cierre y apertura. O sea, no solamente cerramos hoy, sino también abrimos. Automáticamente se abre otro. Exacto, entonces es un poco como quieres iniciar este nuevo año. En reflexión, en interiorización, porque los cambios finalmente son importantes para ti y para nadie más. Y eso es lo más importante de este cierre de año. Y tú, como profesional en este tema, ¿cómo puedes aconsejar a las personas que cierren el ciclo y lo inicien? ¿Cómo podría ser el ritual perfecto para empezar con esta nueva etapa? Pues mira que podemos clasificar los signos en cuatro elementos. Desde la astrología vemos el agua, que son las emociones. La tierra, que son las personas que les gusta el hacer. La estructura. El fuego, que son estas personas que inician todo el tiempo, que les encanta. Está el movimiento, que son súper ágiles, individuales de alguna manera. Y están las energías de aire, que son los que hablan, dialogan, les encanta contar historias. Entonces, por ejemplo, para los signos de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, de Sol, que es la posición desde la astrología del Sol, todo el mundo la sabe porque es el día de su cumpleaños. Entonces, a estas personas de fuego, la recomendación es un ritual con movimiento. ¿Cómo yo reflexiono sobre mi año? Yo no reflexiono meditando. Son personas que no les gusta sentarse a meditar, sino me muevo. Puedo ir corriendo, ir pensando qué quiero, generar algún movimiento para empezar a hacer esa reflexión, anotar, puede ser, y llevar a quemar, por ejemplo, eso que ya no quiero que esté en mi vida. Lo quemo porque les atrae mucho el fuego. Entonces, puede ser hacerse un ritual bien bonito, con una vela, puede ser, y quemar eso que ya no quiero en mi vida, que sé que tengo que soltar, que sé que tengo que cambiar, y escribir nuevas intenciones. Y de pronto, con esa vela, intencionarla, y de pronto puede ser la vela que yo prenda cada vez que necesito trabajar en alguna de esas intenciones. Eso para un elemento fuego. Para alguien de aire, entonces están la gente de Libra, de Acuario, y de Libra, Acuario, y se me quedó uno de aire. Y Géminis, muchas gracias. Muy bien. De Géminis. Entonces, son estas personas que pueden seguramente contar una historia, más allá de la escritura, o también les llama mucho la atención la escritura, contarse una historia. ¿Cómo fue la historia de este año? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué me faltó? Y con base en esa escritura, poner lo que quiero dejar de nuevo, y intencionar lo que viene para el futuro. También puedo intencionar con una vela, quemarlo. Perdón, ¿eso lo hacemos individual? Individual. Lo interesante sería hacer cada uno, porque yo, digamos, tú puedes ser un sol en Géminis, alguien que le gusta hablar, pero tienes otras energías en tu carta y puede ser que te suene, listo, yo hablo mi historia, la cuento, me la cuento, pero también me llama la atención, por ejemplo, lo que le recomiendas al fuego, porque puede ser que haya otra energía en tu carta que te llame la atención. Entonces, uno puede ser como muy individual al hacer los rituales, debería hacerlo, uno no debe generalizar, porque precisamente la carta desde la astrología soy yo, es mi esencia, es como mi receta personal. Entonces, también así los rituales deberían ser. Y, por ejemplo, para ti, que eres aire, entonces, escribir, contarme una historia, incluso hablarlo con otros, porque les encanta comunicar lo que sienten, y desde ahí generar como un plan, también de pronto quemar, pero esta quema la dejo al aire, porque son aire, les encanta ir y venir, entonces eso puede ser como un ritual bien bonito, incluso, no sé, hacer alguna actividad que tenga que ver con el aire, que, sí, botarse un paracaídas, o sea, que yo sienta como una sensación de que estoy en el aire, que estoy conectando, sí, exacto, eso puede ser, puede ser interesante. Para alguien de agua, es decir, para cáncer, para escorpio o para piscis, son energías de mucho sentimiento. Entonces, puede ser, por ejemplo, generarse en una tina, un baño bien rico, o ir al mar, hacer un ritual en el mar, en el agua, de dejar lo que ya no quieres, y conectarte con lo que sentiste en el año, cómo sentiste cada situación en el año. La sentí compleja, dura, me sentí expandido, me sentí contento, y desde ahí, intencionar el siguiente año y despedir también lo que ya no me sirve, un poco imaginándose que el agua te va limpiando, eso conecta mucho con las personas de agua. Incluso llorar también puede ser parte de esa limpieza. Y para las personas de tierra, que son más estructuradas, es de pronto sí escribir, pero ellas les gusta planear. Entonces, es como si hicieran un cuadrito de Excel y dijeran, esto es lo que yo quiero dejar, esto es lo que yo quiero lograr el próximo año, a ellos les encanta estructurarse, les encanta decir, este es el paso a paso, incluso, por ejemplo, generar orden en la casa les encanta. Entonces, limpiar, asear, eso hace parte como de sus rituales de limpieza, perdón, de limpieza y dejar atrás. Ese tipo de cosas pueden ser interesantes como ritual para cada uno de esos cienos. ¿Y el día perfecto para poderlo realizar es? Entre hoy, hoy que es la luna llena, en el cine cáncer sería ideal, de aquí al 2 de enero, que es más o menos el rango de influencia de una luna llena. Una luna llena no solamente es el día de hoy, sino viene desde unos días atrás, más o menos unos ocho días atrás y unos ocho días hacia adelante. Entonces, en ese rango, espacio, podrías hacer el ritual de despedida e inicio de nuevo año. Un mensaje que le quieras dejar de pronto a las personas para el próximo año. Aprendanse a conocer, el conocerse le abre a uno muchísimas puertas, le permite fluir mucho más fácil en la vida, le permite saber, esto me incomoda, esto no, y dependiendo de eso yo sé lo que a mí me gustaría para actuar y dejar esto. Yo creo que la responsabilidad que tenemos es sobre nosotros mismos, y dejar de achacarles las responsabilidades a otro. Incluso, fíjate que las guerras que tenemos en este momento, en la actualidad, no solamente es para verlas allá, sino es preguntarnos, porque son reflejo de la realidad que estamos viviendo internamente. Entonces, es, ¿dónde me estoy tratando de exterminar a mí mismo? ¿Dónde estoy entrando en conflicto conmigo mismo? Que quiero acabar de mí, que realmente yo sí podría sacarle mayor provecho, y tal vez porque vivo en una cultura X o en una familia X, me han dicho, es que esto no te sirve, y seguramente sí te sirve, pero solamente que es de una manera diferente. Y solo tú lo puedes entender. Exacto. Lo que tú decías, no cualquiera puede ser tu mamá o tu papá. Tú tomas tus decisiones. Tú tomas tus decisiones, tú eres tu propia mamá, tu propio papá, y desde ahí creo que la responsabilidad es nuestra. Entonces, somos responsables de lo que, no de lo que nos sucede. Nos suceden cosas, pero sí somos responsables de lo que hacemos con lo que nos sucede. Eso es súper importante. ¿Cómo reaccionamos frente a las situaciones? Esa es tu responsabilidad. El otro te pasó el camión por encima, bueno, ya me lo pasó, y ahora yo qué voy a hacer, voy a salir y voy a golpearlo, o voy a salir y le reclamo, o voy a salir. ¿Qué hago con eso que me está pasando? El 2024 es el año de los cambios. Es año de cambios, muchos cambios, siguen los cambios. Plutón entra a Acuario, ya nos ha hecho ciertas llamaditos este año, ha entrado y ha salido de ese signo, y a partir de este año vienen 20 años muy poderosos, 20 años en los que la transformación tecnológica va a ser impresionante, absurda, mejor dicho, en este momento no tenemos dimensionado cómo vamos a cambiar, pero son esas, es como la revolución industrial. Cuando sucedió la revolución industrial, Plutón entró en Acuario, y la revolución industrial fue el cambio total de vida. Exactamente eso mismo va a pasar. Bueno, preparados para los cambios, Andrea, muchísimas gracias. Gracias, feliz año, feliz vida. También. Qué bonito tenerte aquí. Muchas gracias. Y vamos por ese 2024 con toda. Sí. A cambiar, a aceptarnos, a conocernos, y a conocernos internamente para saber cómo nos expresamos a los demás. Así es. Gracias, Andrea. A ti, muchas gracias. 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 Gracias.